Música Hola que tal mis amigos como estan? Nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo El arriero papa de las enramadas Los Ramones, Nuevo León, México En esta ocasión vamos a preparar Unas agujas De res Marinaditas con salsa inglesa Magui y sal nada mas Y directos a la parrilla Siganme amigos, tienen mas que chulada Y es de aqui de gostadero la carne Le aplicamos sal Luego Chorrito Salsa inglesa Chorrito Magui Una talladita Si Por el otro lado Igual Nada mas para darle saborcito Adicional A nuestras agujitas Es leve nada mas Si Esta una Continuamos con la otra Ok mis amigos Pues ya estan marinaditas Nuestra carne Vamos a dejarlo reposar Unos 10-15 minutos Con eso tienes mas que suficiente Mientras vamos a Ir colocando unos tomatitos En la lumbre Y unos chilitos Serranos Para hacer una salsa grosera Que chile la cazuela La compadre Un cuartito de cebolla Tres tomates Y seis chilitos Ay papá Para que sepan A la moda de uno A la moda de rancho Estos bien quesitos de ajo Si Me estás esperando Me vas a matar Tenemos unas patatamadas Aquí para sacarles tantito El jugo El sabor Es una leve Esta es ahorita Nuestra agujita Ya se aquí Las vamos a Reservar Vamos a llevar Unas Caminitas Para La parrilla Colocado con cariño Con mucho cariño Ya pasaron Unos diez minutos Esto es un especial De noche Que verete Mija Ahora si Se va a cocer A fuego muy leve Despacito Despacito No tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Puros antojos de aquí Para la raza Ay discúlpenos Saludos compadre Aquí los vamos a dejar Los vamos a dejar Este Hasta que brote Su jugo Su sangrita Vamos a darle dos vueltas Nada más Ok mis amigos Pues ya salió esto Como les dije Nada más Una Dos Aquí miren como quedó Con dos vueltas Te dan un término Un término Tres cuartos A mi me gustan Tres cuartos Miren más Que chulada Esta carne Muy suavecita Son unas agujitas Como les dije ahorita Muy sabrosas Vamos a darle para allá Para picarlas Pásenlo mi chula Miren el corte Miren Este término Tres cuartos Miren más Tengo el alma enamorada No más de pensar Corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das Ok mis amigos Vamos a hacer Nuestra salsa groserita Lo primero que hay que moler Es el chile Y el ajo Aquí vamos a aplicar Con su aceitito Y todo Para que Se sepa Sepa rico Vamos a empezar Vamos a empezar a Hacerla con el molquejete Podremos usar la calcachona Pero ahorita lo queremos hacer Más Rancho Puro rancho Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar A echarle La cebolla Se la da una machacada Para que suelte El juguito Nos vamos a ayudar Tantito Un cuchillito Para que quede Cuadrito de cebolla Y luego una cortadita Así Para que se vaya El trocito En la salsa Procedemos Echarle el tomatito Como ven Ya me gustó esto Fíjate Le darle Una ayudadita Con el cuchillo Para que quede Martajada Que no quede Muy molida Ahorita con una tortillita Un taquito Y así matamos La que nos está matando Eso ya quedó Para así No puedo negar La cruz de mi parroquia Papá Me gusta el rancho Y qué Como dijo mi compadre Germán Esto no se acaba Hasta que se acabe Compadre Vamos comenzando Mira nomás Puro rancho Compadre Vamos a echarnos Un taquito Leve 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 A mi me gusta Que esté más cosita Tantita salsa Rosera Ahí suelpe En el antojo Ay papá Mira nomás Que sepa el cuerpo Lo que recibe Se la recomiendo Compadre Saludos Hora 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 Yo no sé Pero no sé No sé Yo no sé De acuerdo